Anoche la policía de Thornton detuvo a un hombre en un cine de esa ciudad quien portaba una pistola abiertamente en una de las salas. James Mapes, de 48 años, fue detenido luego que las autoridades evacuaran el cine. Mapes supuestamente salió de la sala y se entregó a las autoridades sin mayor incidente luego de percatarse de la evacuación. El incidente tomó lugar en el cine localizado en el 1001 de la calle North Grant, alrededor de las 10.15 de la noche. El hombre, quien dijo haber estado cumpliendo su derecho a portar armas, asegura que tiene permiso para la misma. De momento, recibió una orden para presentarse en corte y fue puesto en libertad.